Expliquen el origen oscuro de los cuentos de Disney, me muero. Mucha atención porque esto muy poca gente lo sabe. ¿Ustedes alguna vez leíos los cuentos como Cenicienta Blancané? Los originales, los cuentos que son terribles. Están cargados de muerte, de hecho fueron analizados por Carl Jung, tremendo psicoanalista. Sin embargo, hoy día quiero entregar un nuevo dato. Las historias de la vida real que dieron, inspiraron y originaron los famosos cuentos de Adam. ¿Cómo van a decir historias reales? Eran historias reales, señor, antes, poquitos años, antes que luego estos escritores se terminaron con brincadeira. ¿Ustedes eran los guionistas? Exactamente, los escritores supieron de las noticias de la época estas historias en las cuales se inspiraron y decidieron hacer sus famosos cuentos de Adam. ¡Vamos con el primero! Blancanéves y los siete enanitos. No, sí señor, pero esto no puede ser real. O sea, los enanos no están porque siete viejos con estas jóvenes se los hubieran agarrado. Pero la historia, como todos saben, dice así. Blancanéves es el lijastre de una reina que la envidiaba por su belleza. ¿Se acuerdan que la preguntaba al espejo? Bueno, esta madrastra, como todos saben, decide enviar un soldado o un cazador para matarla en el bosque. En tanto, la joven conoce unos duendes, los enanos, ¿cierto? Que la resguardan de los malvados planes de la reina. Y aquí vienen los claves. Finalmente Blancanéves cae envenenada por una manzana, ¿cierto? Cuando descubre el panadero de la reina, pero posteriormente salvada por un príncipe que sería su próximo esposo. Y que la rescata a los enanos, que eran mineros, y para sacar a la encanéves le sacaban oro. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cómo puede ser esto cierto, maestro? Fue cierto. ¿Cómo puede ser cierto? Por lo menos al final tiene que ser inventado. Hay elementos, claro, no es que ella es revivida por un beso, ni tampoco están los enanos mineros. Pero sí está una joven fuela, que la quisieron asesinar porque vieron que no era compatible con la familia real. La verdadera historia de Blancanéves en que se inspiró, atención, mira. Como Lady dice, me traje. Quien obtuvo un final feliz al lado de su amado fue Margaret von Valdeck, una noble de Bavaria del siglo XVI, cuya vida inspiró el famoso cuento Blancanieves. Siendo adolescente, la condesa alemana habría sido enviada a vivir a Bélgica, donde se enamoraría del príncipe Felipe II de España. Sin embargo, su amor resultaba inconveniente para los miembros de la corte española, por lo que acordaron envenenar a la joven y terminar así con el indecoroso romance. Un aplauso para la recreación es muy bonita, se la grafica perfectamente. O sea, basado en hechos reales, esta joven que de repente le quedó gustando a este príncipe del hombre Felipe, y de repente los demás dijeron, se dice, es más linda que nosotros, nos va a dar nuestra descendencia, nosotros estamos relegados, la envenenamos mierda. Le echaron veneno a una pócima, no a una manzana en este caso, no hay espejos mágicos, no hay enanos, pero finalmente... ¿Qué es el enano que la protegen como... Eran un grupo obrero, porque ella era una especie de vita de la época, y obviamente estaba con el pueblo, y obviamente a esto no le gustaba la alta alcunia de ese lugar. Eran enanos, pero eran personas de baja estatura. Exactamente, de baja escala social, de ahí lo enano, digamos. Obrero, generalmente en la época de lo medieval siempre había como el envenenamiento era muy fuerte. Mucho, exactamente. Por eso es el brindis. De hecho, por eso existe el brindis, para que cuando uno choque en un acto de confianza, mi trago parte para saltar y el mío, porque eso uno brinda, para ver que no haya veneno en Chalotón. Pero salta él, ¿ella muere finalmente o la fue salvada? No, ella muere. En la historia real, nadie la salvó de un beso, sino que simplemente fue desvirgada por el príncipe, fue atacada por sus familiares y envenenada y murió así. Otra historia, otro cuento clásico, este es uno de mis favoritos, ¿se acuerdan? Hansel y Gretel. Sí. Dos hermanitos abandonados por sus padres y que van a la casa de Dulce. ¿Se acuerdan? Esto es genial, porque aquí los malos son Hansel y Gretel, que se llaman así. Pero vamos a la historia, el cuento original dice más o menos así, Hansel y Gretel son dos niños perdidos en un bosque mientras caminaban en contra de una casa hecha de Dulce, de hecho las que se perdieron fueron abandonadas por sus padres. Decían tocar la puerta sin saber que la mujer que les sabría era una malvada bruja, que los encerraría en una jaula para hacerlo engordar como si fueran ganados y posteriormente comérselo. Finalmente los niños consiguen huir, ¿se acuerdan cómo lo hacen? Que abren un horno y le pegan una patapa adentro, la bruja cae, se queman, los niños son famosos porque encontraron una casa llena de dulce y colorín colorado, este cuento es agravado, todos felices. La señora muere de cocinada, calcinada, calcinada, exactamente. Bueno, aunque ustedes no lo crean, existe una historia real. No. Existía una repostera, la más famosa, que ella no quería contarle sus secretos, cómo le quedan tan ricos. Doña Tina, una cosa así. ¿Cómo doña Tina? ¿Doña Tina? Esa corona me crean entre doña Tina y colonia de dignidad. Claro. Esa vieja que se empuje en el suelo. Bueno, pues bien, ¿verdad? No, decían que era guapa la vieja. Ah, perfecto. Sola, así que ganosa. Sorra, nada. Por eso compensaba el sexo con los dulces. ¿Como doña Tina? No. No, no, no. Estoy perdiendo, hijo. Ya, pero entonces, ¿qué le ocurre? Muy rico. Ella, que no quería contar el secreto a nadie, tenía grandes competidores, entre ellos dos hermanos, que se llamaban igual que el cuento, y decían matarla. Para robar la receta. Pero en la historia real, sin provocación de esta señora, que luego en la historia de los cuantos de edad, fue pasada como bruja. Sin embargo, en la vida real, ella es la víctima. ¡Qué malo! Un cuento de inocentes niños es también Hansel y Gretel, quienes vencieron a la malvada, la bruja de la casa de Dulce. No obstante, la historia real que inspiró de hecho cuento está muy lejos de parecerse a la de ficción. La horripilante hechicera habría sido la amable panadera Katharina Schrodering, famosa por crear las más deliciosas galletas de jengibre de Alemania, mientras que los ingenuos niños habrían sido más bien un pastelero de nombre Hans y su hermana Gretel, quienes no repararon en ejecutar a Katharina con tal de obtener la fórmula de su delicioso invento. Un cuento de... ¿O eran malos, malos? No, que se llamaban. O sea, Hans, digamos, se llamaban igual que los niños del cuento, pero eran gente grande, gente que tenían como competencia directa a esta señora que hacía los pasteles y cojeras más ricos y decían matarlas, puesto que ella no le soltó la fórmula. La casa de Dulce, eso es imaginación. Exacto. Representa el cura. Pero ahora se puede decir que se forraron tanto que si querían se fueran hechos una casa, coñón de puros chocolates. O sea, ni siquiera se fueron presos, nada. No, porque obviamente en esa época no se... Leila, pero ahora hay una serie que se llama Hans y Gretel donde son como malos, son como cazadores, son grandes, ¿no les visto? Ah, la película. Eso sería como más parecida... Sería más parecida que son más agresos, claro. Pero ¿el nombre existe Hans o Hans? Hansen. Hansen existe, por supuesto. Son hombres alemanes. Una vez más el discurso genera realidad, genera una historia. Porque aquí la mala en realidad no era la bruja, eran los pendejos, hermanos. Digamos que esto es lo que era la crónica roja de la época. Entonces los que les gustaba obviamente ser factuosos son sus cuentos, y ustedes, voy a inspirar en esta historia y voy a hacer un cuento, pero para niños. Pero, como bien Felipe dijo, los cuentos originales, si uno va, no como estos cuentos ilustrados, hay cosas nuevas, ¿te veías el cuento así? Los hermanos Grimm, ¿cierto? O Hansen. Incluyente de capitamiento. Bueno, hay violaciones, insectos. Y turbio. Bueno, de hecho hay zofilia. Bueno, hay de todos, si son muy brígidos, compadre. De todos. No falta nada. La Cenicienta. No, gordito. Es una de las más conocidas películas adaptaciones. Dime que había zapato de cristal. Ay, mire. Es por eso que se inspiraron en esta historia real, que tiene que ver de cómo un príncipe es cuando su princesa colocándole el zapato y viendo que ella es la mujer indicada que ya la había elegido. Solo que en la versión real hay que hay secuestro, hay forcejeo, hay estupro también. ¿Hay estupro? Hay estupro. Pero vamos al cuento primero. El cuento de la Cenicienta con la versión de Disney, bimidi-babidi-boo, dice así. Me la imaginé como Mariana. Un poquito, sí. Bueno, es rubia de ojo azul al menos. Bueno, es una joven que vive con su madrata, estamos en el cuento, ¿cierto? Y hermana, muy mala, Griselda y la otra, no se acuerda. Un día, el príncipe del reino organiza un baile para buscar su futura esposa. ¿Ya? La madrata de Cenicienta le niega a ir, pero esto la joven con la ayuda de la hada madrina logrará la fiesta, enamorando al príncipe, pero Cenicienta debe ir, porque la magia dura hasta medianoche, se le cae un zapato, y después con este zapatillo de cristal, ella la busca por todo el reino y descubre que era esta fregona. Hay un ratón, también. Había los ratones. La madrata, la madrina, la madrina. Bueno, aunque ustedes no lo crean, esta historia es real. No. Un príncipe egipcio, que en algún momento, ella perdió una zapatita de cristal, se la llevó a un ave, y luego vuelve y encuentra con la patita después. Esto pasó, amigo mío, y la historia real que inspiró a Cenicienta dice así. Perder una zapatilla para ganar el amor verdadero no fue un acto exclusivo de Cenicienta. Este cuento, popularizado por el francés Charles Péau y posteriormente por los hermanos Grimm, estaría basado en una cortesana griega llamada Rhodopis, quien fuera capturada y hecha esclava por un hombre egipcio. Este, prendado de los ojos claros y dorados cabellos de la bella griega, le regalaría un par de zapatos finos. Alguna vez, mientras Rhodopis lavaba ropa, un halcón robaría su zapatilla y volaría con ella hasta las habitaciones del faraón Amasis. El gobernante, creyendo que era una señal del dios Horus, habría decretado que todas las mujeres del reino debían probarse el zapato, pues se casaría con la dueña del mismo. Fue así como Rhodopis pasó de esclava a la poderosa cónyuge del faraón. De hecho, limpiando parte de la mitología, acabo de descubrir que la historia de Cenicienta al menos de que como el príncipe redescubre asomada a través de que le cansa el zapatito, es absolutamente cierta. Oye, pero salte, igual eso es un poco ridículo, porque igual las mujeres son los 37, 38, 39, 40, entonces le casaría un montón de niñas. En ese tiempo, los zapatos obviamente no se hacían de forma industrializadas, sino que se hacían a la medida de la persona de la alta corte. De partida no todos tenían zapatos, no todos tenían zapatos. Pero oye, Salfa, ese señor no se vendía en el mall, Felipe. Oye, Salfa, tengo entendido de que también algunas chicas de esa misma, se cortaron dedos, como que se rompieron los tobillos. en el cuento original, una de las hermanas se corta la lonja del talón para que le corte el zapato. Y se corta el zapato. Excelente, mega mía. Otra se corta el dedo gordo, pero finalmente el príncipe sabe que está rubiado con azules. Esa es la historia real. No, ese es el cuento original. Pero en ese tiempo no existía Gassel, Mariana. Sexy, ponerle el zapato. No, ya debajo de mula, te cachan, un comodillo. En ese tiempo no existía Azaleya, Mariana. Entonces, por supuesto, que era más fácil encontrar la persona que tenía el pato. Maestro, usted, al igual que otro amigo, usted tiene fetichismo por los pechos y es que a mí nunca le he encontrado una especial. Fíjate que no tanto tanto, Juan. Ni los pies curvos, que sí, porque algunos pidan. ¿Cuáles son los pies curvos? Sí, como no. ¿Qué otro personaje, Maestro? ¿Y la uña pintada roja? Exacto, también. Un día vamos a hablar de eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tengo otro cuento popular y que volvió a ser revitalizado también por la industria del dibujo animado tridimensional, que es la historia de Rapunzel. Muy bonito. Bueno, esto está basado en una marte cristiana y que hasta el día de hoy se representa. No sé, lo han visto que es una torre porque la mujer fue encerrada ahí con una larga cabellera y todo lo demás. La historia de Rapunzel. El cuento dice así. Está en la versión enredados, obviamente igual dice. Rapunzel es una joven con una larga cabellera que vive toda su vida encerrada en una torre. Un día un príncipe le escucha cantar y decidir a verla quién era. Finalmente, gracias al largo cabello, Rapunzel y la astucia del joven logran escapar y conocer a su herdera familia. Ahí es cuando él descubre que no solo tenía el cabello largo, sino, digamos, era pelúa por todos lados. Ah, tú te llores. No, estoy citando el cuento real. Sí, claro. Porque obviamente, al estar encerrada en la torre no se podía hacer las piernas. No, no voy a hacer nada porque yo menos la brasileña. Quién era la que ella era porque ni siquiera se había intentado. Ah. Quizás no tenían espejo tampoco. ¿Pero era como la torre de la Mariana? No, no era de moda. Exacto. ¿Así de largo? Mira, y así llegaba. Mira, y así llegaba. Y él hasta la torre se la lleva y obviamente ahí la chasconea. Ahora, esto está basado en una... No hay lino. En una historia un poquito, sí, pero el pelo más larguito. Esto está basado en una historia de una mártir cristiana que hasta el día de hoy existe en estampitas de ella y la gente la adora como ella que con un padre anti Jesús decide, tú no vas a ser cristiana y la manda a la torre y ella, pese a todo, obviamente, la encierra, ella sigue fiel a Dios y finalmente rescata la historia verdadera de Rapunzel. Me encantó. Inspiró el cuento de ella y dice así, en la raja. Asesinada fue también Rapunzel de la vida real. El popular cuento de la princesa de largos cabellos se remonta a los inicios del cristianismo cuando una hermosa mujer llamada Bárbara fue encerrada en una torre por su padre, quien temía que su hija fuera desposada por un pretendiente indigno. Contra los deseos de su progenitor, Bárbara se convertiría al cristianismo, por lo que éste la denunciaría con el cónsul romano, quien resolvió torturarla y degollarla si no se retractaba de sus creencias. En adelante, la joven mártir sería conocida como Santa Bárbara y es comúnmente representada junto a una torre. Rapunzel existe y hoy día los cristianos la adoran como Santa Bárbara, la mujer que no negó a Cristo ni a Dios y que finalmente fue esclavizada encerrada en una torre, pero al final se habla de un poco de su pelo, se lo representa de forma larga como una forma de rescate o de sus raíces que la ligan al cristiano. Yo soy como una Rapunzel porque ella nos hizo 16, pelitos largos, pero no pasa nada. Ella cantaba para acá. Exacto, sí, cantaba. Tiene una linda voz. Exactamente. Pero esto son las canciones o no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahí estaba la historia verdadera de Trask inspirado en los patos de nuevamente una verdad revelada por el maestro Juan Andrés Salfategui.